Si pudieras darnos tu opinión, Rogelio, sobre tu gol 123 ante los Tuzos, ¿crees que con esta anotación ya superaste a Humberto el Chupete Suazo con los goles que hizo? El número dejándolo a un lado, pero ¿representa el 123 un legado mayor al del Chupete para ti en Monterrey? Bueno, primero que todo, estoy muy contento, muy orgulloso de lo que he logrado, ¿no? Obviamente no es fácil, soy un privilegiado de estar acá, todos sabemos lo que ha hecho el Chupete para este club, lo que ha logrado, sin duda que es de los máximos ídolos de este club, y yo no me quiero comparar con él, él lo ha hecho a su estilo, ha hecho sus goles lindos, yo he hecho mis goles, entonces ya estar en la historia del club para mí es un logro muy importante, donde voy a estar ligado al club de por día. Rogelio, después de este gol histórico, bueno, te toca primero el 122 y después el 123, uno más, ¿consideras que Rogelio Funes Mori puede darle más ligas, más con Kaká, Liga de Campeones, a los rayados en el ámbito internacional? ¿Cuántos trofeos consideras que puedes entregarle más a este equipo? Antes de pensar en alguna salida, no sé, ¿te gustaría regresar a Europa o retirarte en Monterrey después? Bueno, primero quiero disfrutar de este momento, siento que puedo darle mucha entrega al equipo, seguir haciendo lo mismo, creo que esto no me va a cambiar en nada, siempre hay objetivos y sueños por cumplir, este club te exige día a día, te exige estar en pelear todos los campeonatos, internacional, nacional, entonces hay que estar a la altura, hay que seguir creciendo, creyendo y seguir mejorando, creo que este club me da toda la facilidad de poder expresarme dentro de la cancha y tengo muchas ganas de seguir acá en el club, de seguir ligado al club, de retirarme aquí en el club, entonces, como siempre digo, me han tratado muy bien a mí, a mi familia y eso no lo cambio por nada. Rogelio, ahora que viene el famoso All-Star Game, la MLS con la Liga MX para participar, ¿qué piensas de esta próxima experiencia para ti? Y preguntarte si vas a extrañar al otro histórico de la ciudad, André Pierre Gignac, no va a estar por lesión, te felicitó por tu gol 122, también por el 123 y bueno, ¿te hubiera gustado ver jugado en esta oportunidad única con él en este partido internacional? Sí, bueno, la verdad que este juego, que es el primero que se hace, es un reconocimiento a los jugadores que se destacan en su liga, en nuestra liga, la verdad que es muy exigente, muy competitiva poder estar en esa plantilla, la verdad que es algo muy lindo para mí, después obviamente sí, con André, sí vi que me felicitó, también le deseo una pronta recuperación, porque sé que para nosotros los jugadores las lesiones son difíciles, donde te toca estar fuera de las canchas, donde más nos gusta estar y espero que él pueda recuperarse bien, que pueda estar sano para poder disfrutar de su fútbol. Rogelio, hace algunos días Javier Chicharito Hernández habló para ESPN sobre selección mexicana, habla sobre el mellizo Funes Mori, ¿qué opinión te merece las declaraciones? Dándote un apoyo, tu respaldo total en tu convocatoria, más allá de que en el tri, quizá para algunas personas no era lo mejor por el hecho de que no naciste en México, pero el máximo goleador del tri te apoyó, ¿qué pudiste charlar con Chicharito? Por ahí en redes sociales lo mencionaste y sobre todo si te gustaría jugar con Chicharito algún día. Bueno, primero que todo, obviamente él me mandó su mensaje de apoyo por mi convocatoria, estamos hablando del máximo goleador de la selección mexicana, o sea, es un histórico de este país porque se lo ha ganado a base de goles, a base de muchos sacrificios, de muchas cosas, entonces obviamente a nivel deportivo me encantaría jugar con él porque es el máximo goleador de la selección mexicana y aprender de él, de estar con él, entonces que él me haya mandado su mensaje de apoyo, la verdad que para mí es un orgullo porque como digo, es un referente de la selección mexicana, el que más gole ha hecho y es un ícono de la selección azteca. Ya para finalizar, Rogelio, sobre el mismo tenor de la selección mexicana, ¿cómo calificas tu actuación en la pasada y tu primera Copa Oro? ¿Qué significó perder la Copa Oro en esta participación tuya? Y sobre todo, la confianza de Gerardo Martino, que se pierde la final, pero posiblemente venga algún llamado en eliminatorias mundialistas, de cara al Mundial de Qatar, te ves todavía en el proceso, pero más que nada, ¿cómo viviste este verano la derrota en la final? Y hoy, ¿cómo llegas a Rayados con esta experiencia en el tri? Bueno, creo que en la selección me tocó vivir esta primera experiencia, fui con la idea de disfrutar mucho, los muchachos me trataron muy bien, mis compañeros me trataron muy bien, el cuerpo técnico me trató muy bien y bueno, creo que hicimos una gran Copa, lastimosamente no pudimos ganarla, así es el fútbol, a veces ganás, a veces perdés, pero bueno, siempre hay unas oportunidades para poder seguir mejorando, sabemos que se viene la eliminatoria, se viene un Mundial por delante y obviamente quiero estar, todo va a depender de mí, de cómo siga yo deportivamente, la verdad que me gustó mucho estar en la selección, veo mucho talento, muchos jugadores con mucho potencial y siento que si nos la creemos podemos llegar a ese quinto partido y más lejos que toda la gente quiere, ¿no?